Ya llegó Sergio el Bailador Por ahí anda, uy Vamos a ver y como dice Mucha aprendiste vaya Ya aprendiste a bailar Ya te mira Ya llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Uy 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 Dejad Ya llegó Sergio el Bailador Ay, ay, ay Entonces pues Ahora te voy a ir la primera vez que baila Encantado Uy 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 Puro talento de tierra adentro Sacudirla vos, sacudirla Eso, sacudirla vos Ya llegó Sergio el Bailador Uy 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 Dejad Ya llegó Sergio el Bailador Baila el pan a vos de su cama Ya llegó Sergio el Bailador Uy 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 Qué bárbaro Dios mío Este Bailador Dejad Ya llegó Sergio el Bailador Y como dice Que bárbaro Dios mío Uy 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 Que bárbaro Dios mío Uy 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 Que bárbaro Dios mío Ese Sergio el Bailador Se la sabe todas Y le gusta la chicha también Uy Por primera vez bailando Va que es primera vez Va, primera vez No, como no es la primera Cabrón papá Uy Jajajaja Jajajaja Jajajaja